Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va a todas? Bienvenidas nuevamente a esta lectura del Tarot. Antes de comenzar, quiero que entren en el mejor estado de relajación posible. Vamos a comenzar con esta lectura. Vamos a abordar, como siempre, los temas del amor, el trabajo y la salud. Vamos a canalizar todas las energías que tengamos cargadas. Vamos a tratar de liberarnos de las energías negativas, de las energías positivas. Y vamos a quedar en un estado neutro. En un estado neutro para canalizar mejor el mensaje que esta barraja del Tarot tiene para nosotras y para nosotros. Así que dicho esto, vamos a abordar las cartas y vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta lectura. Espero que estén bien, que hayan estado bien en este tiempo. Y que sobre todo, que con las lecturas anteriores hayan tenido cierto periodo de claridad. Acuérdense como siempre que este mensaje es para ustedes. En el momento que les llegó, no importa dónde, no importa cuándo, es para ti. Porque tú lo estabas pidiendo y de alguna manera el universo te lo entregó. Así que dicho esto, comencemos. Bueno, se mezclaron todas las cartitas de una manera que no tenía pensada. Como siempre digo, vamos a comenzar en el día de hoy con un tema importante. Con el amor. Después vamos a continuar con el trabajo. Y por último, vamos a abordar el tema de la salud. Así que comencemos con el amor. Muy bien. Las tres cartas que nos salieron para el amor son el colgado, la justicia invertida y el tres de copas. El colgado para el amor es una carta que nos dice que podés estar experimentando, sobre todo, un momento de sacrificio. Un momento de renuncia en tus relaciones. Es posible también que estés pasando por un periodo de reflexión donde estás evaluando tus prioridades. Vos como prioridad. Y la prioridad que tiene tu relación en tu vida. Aprovecha esta pausa para poder granar claridad. Para poder encontrar un equilibrio emocional en las conexiones que tengas. Acordate que a veces es necesario soltar ciertas cosas para poder encontrar la verdadera felicidad en el amor. La segunda carta que tenemos para el amor es la justicia invertida. La justicia invertida nos indica que estás enfrentando desafíos o desequilibrios en tu vida amorosa. Acordate que estar lidiando con situaciones injustas o tomar decisiones difíciles es normal. Es normal en las relaciones. Así que te animo a mantener la honestidad y buscar soluciones equitativas en medio de estos desafíos emocionales. Acordate que la comunicación abierta y el respeto mutuo son fundamentales para poder superar cualquier obstáculo en el amor. La tercera carta que tenemos en el día de hoy para el amor es el 3 de copas. El 3 de copas nos indica que podés estar experimentando momentos de celebración. Momentos de alegría en el amor. Es probable que te encuentres rodeado de amistades, conexiones emocionales positivas. Así que aprovecha esta energía para poder fortalecer todos tus vínculos. Y disfrutar de esa compañía de las personas tan importantes que te están apoyando. Celebrar el amor en todas sus formas y cultivar relaciones enriquecedoras que realmente te brinden felicidad y satisfacción. Vamos a continuar con el trabajo. Este mita importante para algunos, para todos, para el que lo tiene, para el que no. Bueno, así que el juicio en el trabajo es una carta que nos sugiere que te hace un momento de evaluación. En el momento de toma de decisiones. En el momento que te están evaluando, que te están viendo con ojos asertivos. Con ojos de ver qué estás haciendo. Ver cómo te moves, cómo trabajas. Cuestionando capas tus habilidades. Así que es posible que estás reflexionando vos sobre tus metas y tus verdaderas aspiraciones profesionales. De igual manera, tenés que confiar en tu intuición y tomar acciones basadas en tu verdadero propósito y pasión. De tu vida entera. Así que seguí el llamado de tu corazón. Y tomá decisiones que te acerquen a tu realización profesional. No de lo que los demás quieran. Que puede ser algo que te esté pasando. La segunda carta es la luna invertida. Y no la voy a dar vuelta porque está medio gráfica la cartita. Es una carta que nos dice que podés estar superando situaciones de confusión o de engaño en tu trabajo actual. ¿Sí? Es posible que hayas enfrentado momentos de incertidumbre. Pero ahora estás encontrando cierta claridad y ciertas revelaciones importantes en tu carrera. Puede ser que te hayas enterado de algún chumerío o algo que está bastante potente. Tenés que seguir de igual manera confiando en tu intuición y seguir tus instintos en la toma de esas decisiones profesionales en tu carrera. No temas explorar, sobre todo, nuevas oportunidades. Confiar en tu capacidad también va a ser bastante importante porque seguramente vas a tener algún cierto tipo de conflicto. Es importante que lo tengas en mente porque esta carta nos va a revelar que vamos a tener un obstáculo dentro de poco. Y vamos a tener que confiar en nuestras habilidades para poder superarlo. La luna es una carta emotiva. Una carta que nos dice que nos está revelando claridad. Pero que detrás de esa claridad vamos a tener que superar algo. Vamos a tener que superar un obstáculo. Invertida nos indica que con ese obstáculo puede ser que no lo tengamos bien claro. Puede ser que sea bastante nublado el futuro. Haya bastante incertidumbre. Así que vamos a tener que confiar en todas nuestras habilidades para poder superarlo. La tercera carta es la muerte. Así que esta carta nos dice que estamos en un periodo de cambio. Un periodo de que puede ser que estés viendo, tratando de solucionar algunos temas financieros. Que estén pasando en tu vida en este momento. Un momento de cambio en el trabajo. Puede ser cambio de área. Un cambio de... También no tiene que ser porque malo. Puede ser bueno el cambio. Así que hay que abrazarlo. El cambio nos va a dar esperanza. El cambio nos va a dar nuevas opciones. Nuevas puertas. Nuevas ventanas abiertas que pueden ser caminos que tengamos que tomar. Capaz obligados. Capaz luego de esta incertidumbre, de este obstáculo. Puede ser que tengamos que tomar un camino incierto. Pero un camino que va a pasar. Y un camino que nos va a tomar. Y espero que no por sorpresa. Así que esperemos cambios en el área laboral. Continuemos y finalicemos con la salud. Tenemos tres cartas importantes para la salud. Que son el 3 de espadas invertida. El 3 de espadas invertida es una carta que nos dice que estamos superando momentos de dolor emocional. Que estamos superando momentos de angustia. Que puede ser que hayamos experimentado dificultades. Pero ahora estamos encontrando esa forma de sanar. Que estamos encontrando la forma de encontrar la paz interior. Tenemos que buscar apoyo si es necesario. Apoyo en amigos. Apoyo a sus familiares. Apoyo a nuestra pareja si es que la tenemos. Y trabajar en esa sanación emocional para promover un bienestar total. Tienes que acordarte que el cuidado de tu mente y tus emociones son fundamentales para tu salud en general. Así que cuídate. La estrella es una carta que nos dice que estamos en un camino de esperanza. Una carta que nos dice que estamos en un camino de renovación en nuestra salud. Es posible que estés encontrándote con una mayor vitalidad. Un mayor optimismo en tu bienestar físico y mental. Así que tenés que seguir tus sueños y aspiraciones en busca de una vida saludable y equilibrada. No te desanimes por esos desafíos que capaz que se te pasen por la vida. Porque tenés la capacidad de superar cualquier obstáculo. Y esa salud plena va a llegar. Solamente tenemos que seguir recorriendo el camino. Que nos está dando la vida y que nos estamos dando nosotros mismos en base de constancia, disciplina y sobre todo esfuerzo. La última carta que nos aparece para la salud es la Suma Sacerdotisa. La Suma Sacerdotisa es una carta que nos dice un momento de transformación. Un camino de renovación. Disculpen, estoy a punto de estornudar. En nuestro bienestar emocional. Es posible que estés dejando atrás hábitos. O sea, poco saludables. Que ya no te sirven. Así que hay que coger el cambio y trabajar en nuestro autocuidado. Para promover un estado de bienestar renovado. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para poder explorar nuevas prácticas de salud. Y sobre todo adoptar un estilo de vida más saludable. Continuar con ese estilo de vida que veníamos trayendo hace un buen ratito. Que estamos siguiendo buenos consejos. Que estamos siguiendo nuevas prácticas. Y que dentro de todo nos están haciendo sentir mejor. Te agradezco el haberme escuchado. Y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas. Y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.